¿Usar? ¿O por qué no, no? ¿Me vais a dar una mascotita? Mascotitas revelan Toma y don Maiden Dios, como molo Conexión neuronal lista Ahora controlas el revenal, esclavo Utilízalo para recuperar tus pertenencias ¡Oh! ¡Me gusta! Esto es lo que te dije que nos íbamos a reír ¡Oh! ¡Soy un puto demonio! ¡Hostia! ¡Que además tienen su propia mierda! Para ascender volando y usar el pulsador Mayus Para activar el post quemador y esquivar Si te quedas sin combustible no podrás volver a usar estas habilidades hasta que reposte Hostia, me voy a hacer un lío de la hostia, tío ¡A esto se aprende jugando! A ver Esto no va bien ¿Quieres saltar? ¿Tú no volabas? Sobrecalentado ¿Para qué voy a volar si puedo matar a todo así? ¡Vale! ¡Piriririririririo! ¡Aaah! ¿Tú eres tonto? En tu casa ¡Eh, eh, eh! ¡Te relajas! ¡Te relajas! ¡Hostia! Vale, era con la F Siempre es la F Hostia, ¿es que puedo hacer remates? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te quiero hacer un remate con esto Ah, no me deja Me habéis puesto los huevos grandes Me gusta Y ahora, ¿cómo hago esto? Vale, esto de que ya no es solo disparar No me gusta Soy una persona simple Está haciendo ruido en mi propio bicho, tío Y me estoy rayando yo, ¿sabes? Ah, vale, sí, sí, sube Guapísimo, tío Puedes controlar putos demonios Me encanta, tío Toma, amo Gracias Ahora Vamos a probarla Ah, qué placer Ok, vamos para adelante Ya me han dado mi arma Yo creo que favorita del otro juego El super escopeta Es un arma cuerpo a cuerpo Devastadora Que cuenta con un gancho de carnicero Como modificación Cuando tengas un demonio al alcance Pulsa mouse 2 Que no sé todavía cuál es Para lanzarte hacia él A lo mejor es este No Es este Es este ¿Cuál es? Este no es Ah, vale Es el Botón derecho Ah, guay Pues si me vais a dejar Que lo haga cuando a mí me dé la gana ¿Dónde está? Che, 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 che Ven aquí Vale, si ya me gustaba este arma Ahora Coño Este Ha estado más Molesto Va, 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 va Mira cómo se desgarra Ven aquí Me cago en Dios Ahora qué Ahora qué Dragón Buenas Está guapísimo Lo de poder controlar Demonios, tío O sea Me la ha puesto muy Muy durita Tú no me caes bien Ahí está Necesito vida, tío Es que no tengo munición Nada Quizá de esto Vale, armadura y vida Full Ahora sí, tío No me jodas Ven aquí, revenant Y voló Dragón Muchas gracias por ese follow Quédate por el chat Que la gente es magia Vamos para abajo ¿Cómo puedes jugarlo antes del 20? Porque yo tengo un pase de prensa Trabajo en una web Que se llama Frequality Que la tienes ahí abajo Y me han dado un pase Para poder jugarlo Y analizar A ver, a ver, a ver Si estáis ansiando, eh Ya está Ya me ha ido ¿Qué tienes ganas, dragón? Ya está bien Hola, Laura Mañana en PC tendría que estar Supongo que a las 7 Estará en Steam Que se actualiza ¿No? O estos juegos salen ya a las 12 Sé que las actualizaciones Sí que suelen ser a las 7 Pero a veces me pierdo con eso Y en consola Pues supongo que A las 12 Ya lo podrás comprar ¿Y qué hago yo? ¿Tiro para abajo? No, para abajo no tiro Para abajo no tiro ¡Ah! Que me caigo Vale, vale, vale Ajá ¿Y cómo subo? No llego ni de blast Le tengo ganas Le tengo ganas Pude llegar a comprarlo ayer Agua Y pues entonces Pero lo precompraste O ya lo has comprado Y lo has probado un poquito ¿De qué? Me he perdido, David ¿De qué hablas? La música me encanta, tío Te lo juro que me recuerda muchísimo Al God of War, tío No sé para dónde tirar O cómo hacerlo Lo mismo tengo que disparar ahí Y que se caiga eso O no Porque no se cae ¿Cómo lo hago? No Ah, madre mía Cegato Choco, choque, pacha Creo que me he dejado algo Por el camino No, no, no No tenía más Dashes Puto plataformeo Soy malísimo, tío Precompraste Desbloquea mañana, tío Odio las plataformas Dejadme disparar Yo solo quiero disparar No, 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 no Mira que es lo más sencillo del mundo Pues no me sale Pero, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres enganchar? Ahora, por Dios Que no quiero saltar Que quiero matar gente Bueno, gente no Demonios Por ahí hay más No, no, no No me quiero arriesgar Pero Pero vamos a ver qué hay, ¿no? Solo porque os hace gracia Que me caiga No hay prácticamente nada ¿O sí? A ver si va a dar algo chulo Sí, una polla Eso me van a dar ¿En serio no hay nada, tío? ¿Cómo me pueden ser? ¿Cómo pueden ser tan trolls? Tira para arriba Tira para arriba Y ahora lo consigo la primera Chaval Un pollazo Un pollazo Bien grande Me iban a dar ahí Dicho Aquí no hay nada, bro La peor es que prometí Que voy a hacer un stream Pasándome el juego De una Y recién te das cuenta Que la campaña Tienen unas 20 horas Sí, decían que era No me acuerdo cuánto me duró La anterior Pero decían que Rondando el doble O sea que Cuidado Como hayas dicho eso Te va a tocar ahí Más de 24 horas Por lo menos Vale, 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 vale Vale Está muy Tocho el juego Pero muy, muy tocho No te quiero hacer spoiler Pero acabamos de jugar Una parte guapísima Oh, que eso era una trampa Pues hasta luego Eh, eh, eh Que hay más Vale Fuck Acabamos de jugar Una parte que me ha molado Muchísimo A ver, a ver Que me entere yo Que cojones Os pasa a vosotros No, se me caen las cosas Te pasaste en 8 horas De la anterior Pues, joder Dame mod Y de paso una clave del doom Está complicado Está complicado, eh Está muy complicado ¿Qué tal GG, tío? ¿Qué tal todo? ¿Organizando ya el próximo torneo? ¿O vamos a descansar un poquito? De todo el estrés Amadurita Porque hay aquí bombas Pero vamos a intentarlo Vale, hay que darse bastante prisa No me da tiempo No me da tiempo ¡Mónite! ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Casi, 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 casi Qué putada Casi, casi lo hago Pero no tengo munición ya Para intentarlo dos veces Vamos a descansar un poquito Sin claves no soy nadie Lo siento, pero eso depende Del puesto del dictador Eh, yo lo veo más clave De juegos que tú, Marcos Pero menos actuales Eso es verdad No me obliga a trabajar Pero me siento tan mal Que lo haga Porque tú al menos Lo haces por curro Él lo hace Pues porque está mal La cabeza Me han trolleado A ver, ¿esto se cierra o no? Sí, tiene pinta Bien Ahí hay un secreto Y esto huele a que aquí van a salir gusanos Mira que lo he dicho Tú dame munición No, 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 no Ya me lo estaba oliendo Ah, esta no me la he olido Tú, bro ¿Lo puedo pasar por ahí? Esta no, esa no Esa no me la he olido A ver Oh, mira Pues eso se lo voy a pillar El Doom está de puta madre Para comprarlo Dice Yu Yu Sigue estando la Api Vulcan En el nuevo La verdad es que La Api Vulcan Que era la pipa Es que los nombres No me los sé, tío De verdad No soy extremadamente fanático de la serie Me he pasado de la franquicia Me he pasado de la anterior Que me gustó mucho Pero no me acuerdo cuál es la Vulcan Decidme ¡Ay, coño! Pues entonces me he perdido O sea, armas tengo Hostias Si os valen Tengo la escopeta Que era la La segunda El segundo arma La otra escopeta La de doble cañón Que además tiene un gancho Está muy guapa La De misiles Directed Vulcan son api Eh La Este es el Este es el bazooka Y este abajo es el láser Pero no Se puede Pero eso es de configuración gráfica Pablo Pues me he perdido De ordenador no entiendo Nada, la verdad Es lo que hay Es lo que tiene que ser Un Un par galillas redactor De gráfica te puedo decir Que tengo una A270 De NVIDIA creo que es Pero ya está Más allá de eso No entiendo A ver Ahí está Si, si, si Yo no tengo ni idea De cosas técnicas Tío Bien, 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 bien Bien, bien, bien Munición De esta Ups Tenía pinta de que quemaba Pero aún así Es que hace frío No es que yo sea malísimo No, no Que va Vale ¿Y esto para qué me sirve a mí? ¿Cómo hago esto? En un momento más parado Dale al ESC Y entra en la configuración De gráficos Vale, vamos a ver Supongo que aquí No sé dónde darle Quizás esto Quizás esto No lo sé Tengo casi todo en Ultra Al parecer Ya está Me descargué unos drivers específicos Que nos pasó Bethesda Y no sé Pues ya me he perdido Chicos Quizás por aquí O No sé qué hacer Tío No sé para qué sirve esto No sé qué quiere que haga Oh Vale Ok Te estás cansando Sí, sí Mira Estoy cansadísimo Sí, sí Mira, mira, mira Ay, Dios Qué cansado Estoy Qué pena Es verdad Si esto va a hacerme daño Estoy tonto A ver Ya empezamos ¡Hostia puta! Pero ¿Dónde va el 4? Baja este de los cojones Tío A ver A ver Con la calma A ver Tranquilito Que te conozco ¿Ves? Así Está más guapo Sin carne Medio muerto Con los huesos salidos Esto ¿Qué pasa? Y ya está ¿No? Easy peasy Tengo un squeeze Ah, vale Que quieres que puse ahí A ver la gracia ¿Qué? ¿Por qué vas por ahí? Bueno Lo que llegan los otros Jujú Y bolo Ok, ok, ok ¿Esto qué es? Eso es un desafío De... Ah, yo tengo una Yo tengo una llave Los portales de sliders Son emocionantes encuentros opcionales No recuperarás la munición Y las vidas extra Que gastes en ellos Cada uno que completes Te otorga 3 puntos de arma Y una llave de lempireo Cada portal de sliders Se abre con una llave de sliders Que se encuentra en las proximidades Ah... Entonces no tengo la de aquí No, tengo la de la misión 2 No la de la misión 3 Ok, ok, ok Estoy jodido de munición y de todo O sea que no Tampoco es buena idea Tengo que... Uuuu Tengo que activar eso Que entiendo que será Haciendo que esto caiga No A ver que me vais contando Que estoy por aquí Que estoy aquí ¿Qué tal Choco? Hoy te has pasado cabrón Que no te vas a casi nunca ¿Qué tal? ¿Te gustó mi castigo con Tigris ayer o qué? O dijiste vaya tonto Es una... Nah hombre Que tengo que hacer aquí Porque no sé que hacer muy bien Vale, la llave está ahí Está aquí el que nos ha puesto el emote chicos O sea que los que tengáis ahí La suscripción Ahí spamearle un poquillo al pobre Choco A ver que yo me entere Vale, por ahí puedo ir Por ahí puedo ir La cuestión es para qué Nooo Pero si he cogido eso Ya empezamos con las plataformitas Que le pasa la música a Tronco Porque parece que me van a matar De verdad ¿Por qué no lo coges? Estuvo bien Me hubiese gustado participar contigo A ver si la próxima hay en uno Ya tío Lo que pasa es que tenías que currar Que guapo lo de los emotes Te mola tío Ahí tú emote ¿Has visto que tu sensei Se va a quitar a uno de sus personajes? Más Iconicos ¿No? Bien A ver si llegamos a más Ah vale Pues esto ha sido para pillarla Ya está A ver si conseguimos más subs Y te pediré otro tío Pero hay que llegar Sinceramente no quiero hacer esto No hay absolutamente nada más que hacer aquí Porque voy mal de vida Mal de escudos Y mal de munición Como para ponerme a hacer esto Ahora mismo No sé qué hacer tío O sea Eso no me pueden obligar a hacerlo Se supone que es algo opcional Si yo me he reventado el azar Con el 17 Me da si se ponen el kit O alguno de esos Ya ves tío Joder es que está justo eh Para llegar Si no Pero es que aquí no hay nada más No Y entonces ¿Cómo paso esta zona tío? Quizás tengo que llegar allí Pero no sé si llevo tío No No sé qué hacer No sé qué hacer Es que esta cosa Está jodida ¿Qué cabrón eres tío? ¿Por qué tanto odio hacia mi persona? Yo que os doy horas Y horas de entretenimiento Con mis Con mis mierdas ¿Para qué decir otra cosa? Me vais a obligar a hacer esto Por cuyones Por nada Vamos a morir Coño A ver Vidita, 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 vidita Tengo vidita Ahora quiero armadura Vale, vale, vale Vale, vale, vale Su puta vida ¿Qué como eres tan gordo Caprón? ¿Qué? A comer Vale, vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Arde un poco Para mi Ahora muere A ver, vale Me encanta el ruidito que ha hecho cuando le he quitado el ojo Vale, nada ¿Qué hay por ahí arriba molestando, tío? No digas que no te gusta, que como estás ¿Quién me está molestando por la espalda? Oh, Dios, un berserker de estos coches ¿Qué es eso? O sea, lo que sea, ya no está A ver No te pongas tú delante La música es la puta, polla Ya está, ya Ah, vale, perfectísimo De puta madre, tío Ah, pues sí, tenía que hacerlo por narices Llaves del Empirio Has obtenido una llave del Empirio Consigue las 6 para activar la máquina de los Maker En la fortaleza del destino que desbloqueará la Death Maker Vale, ok, ok, ok Me ha bajado el primer Doom para probarlo Que si no digas que te lo has comprado Capucho El Doom te la puede poner muy burra, Carlos Y pasate las 8 horas de golpe Está muy guapo, tío Es pura adrenalina Es dinamismo puro y duro todo el rato, tío Y ahora... Volvemos a la misma, ¿no? Que no sé qué hace Esto no tiene nada que ver No sé qué hacer, tío Si alguien ve algo que yo no vea, que me lo diga, tío Esto lo disparo, no Es que entiendo que tendré que hacer que eso se caiga Ah, es verdad, por allí no he intentado ir Y con razón, porque no llevo Ah, pero ahí sí llevo Ahora sí Madre mía, el Nanatsu del móvil, por favor Pero cómo te puede seguir gustando Nanatsu después de la tercera temporada, tío Es muy dura, eh, la tercera temporada Let's go Mira el puñetazo que le voy a meter Lo Nanatsu gráficamente está guapo, pero ya está Ah, vale, vale ¿Quieres que le mete un puñetazo, tío? Al... Vale, 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 vale Esto va a estar guapo Vamos a ver que de historia tampoco era precisamente lo más elaborado narrativamente Pero sí, tal Aún no has ganado la partida Ven a buscarme, esver ellas Sí, 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 sí A eso voy Estoy esperado A eso voy, Broski. A ver si dice lo mismo cuando te encuentre. Vamos para arriba. No me deja moverme para que no me caiga. Es un detalle. Aquí hemos estado. ¿O no? Vamos a seguir viendo que tal. Bueno, tengo ya unas cuantas cosas. Bastantes, de hecho. ¡Arsenal! El juego automático no me interesa. O a lo mejor sí me interesa y no lo sabía. Cuidado. Mejorad esta. Esto me da más igual. Esa ya la tenemos comprada. La cuestión es mejorarlo. No. Esta puede estar bien. Esa puede estar muy bien. ¿Y esto qué hace? A ver... El tiempo de recarga se reduce un 35%. El tiempo de recarga de los misiles se reduce... 75. O sea... ¿Vale? Las bajas con el cañón pesado aumentan en un 30% el daño de los micromisiles durante 5 segundos. Vamos a mejorar esta al máximo, ¿no? Bueno, vamos a ver que haría... No, no. Es que no puedo. Tengo que... Los micromisiles... Los micromisiles... Ya está. Ya está. ¿Para qué darle más vueltas? Vale. Espera, espera, espera que tenía más. Tenía más cosas. Ah... Sí... Traje. No. Sí, traje. Tengo 4. ¿Me puedo coger algo tocho? Cada demonio destruido por la explosión de las granadas suelta bombas de dispersión. Uh... Nada mal. A ver, revela la posición de todos los objetos. No me interesa. Mayor radio de zona revelada en el mapa. Me da igual también. A ver, el 4 esta. Lecriogénico. Los enemigos congelados a los que dañas o matas sueltan salud. Este me está gustando mucho. Aumenta el daño contra demonios congelados. Uff, este también está muy guapo. Permanecen congelados más tiempo. Tarda menos en recuperarse después de disparar. Hostia. Vale, pero es que estas son las de fragmentación. O voy a por estas, o voy a por estas. Y a mí las de hielo me molan mucho. Porque me dejan tiempo para respirar. Creo que me voy a esperar para... Bueno, no. Es que la de que me den salud ahora mismo me conviene. Y runas, runas, runas. Ah, ya las tengo puestas. Pues entonces que... Esto... Ah, no. Esto es para la nave. De esto tengo todo. Vale, pues sigamos. Sigamos adelante. Eh, 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 eh. Que susto me da. Se acercan misiles. ¿Qué es esto? No, no veo el maldito buffo que llevo, tío. No sé lo que hace. Y si doy, a lo mejor hasta les mato. A lo mejor, eh. No está claro. Se acercan misiles. Fuck my life. A ver. Dejad ya de molestar. Tengo algo detrás molesto. Bastante molesto. ¿Ahora qué? Je. ¿Te ha gustado esa, eh? Y voló. El número es mágico. Mata a 666. Demonios. Mola, 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 mola. Ya llevo 666. Pero... Si llevo nada, ¿dejó? Ajá. Cuid uche a esa ejecución. ¡A comer! Come de esta Y cortadito en rodajitas Me gusta a mi la serpientito No molestes más Hostia, un gordo Mierda, no tengo Vale, tengo que matar a algún demonio normal Para pillar vida y munición con la motosierra Si no, ando algo fucker Sin munición de este arma De este tengo un poco Vale, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Te frenas? No, 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 no No tengo munición No puedo quemarles Es muy grande Sin munición Vale, tengo munición de esta Revenan Cállate Y peta Ahí sigue vivo el mamón Quieres morirte ya A comer, gordito ¿Queda algo vivo o no? No A ver, que os lea un poquito chicos por el chat ¿Sabes cómo jugar al DOOM 64? Tengo la reserva hecha de la Deluxe Edition Pero no sé dónde jugarlo Creo que te lo descargas en Steam Y es como un juego aparte O sea, te viene con el juego y ya está O sea, yo no lo he probado Pero creo que lo tengo instalado Ya te digo, o sea, yo creo que lo tengo instalado Y de hecho, como no me deja capturar bien con la capturadora Si no, ahora cuando acabe esta misión Miro a ver que Miro a ver si lo puedo poner Y lo que sea Yo es que tengo la reserva en el launcher de De Battlenet ¿Cómo que de Battlenet? ¿Cómo que de Battlenet?